La Unión Patriótica de Cuba no solamente lucha por los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos, por la justicia y el bienestar, por la prosperidad de la nación. La Unión Patriótica de Cuba acompaña al pueblo en sus penas y alegrías y mientras luchamos por la libertad y la democracia nos preocupamos también por solucionar los problemas diarios que tiene nuestro pueblo. Nos preocupamos por los ancianos abandonados, nos preocupamos por los enfermos, nos preocupamos por los niños, nos preocupamos por las familias cubanas en general y por eso desde que llegué a Estados Unidos he estado hablando y también lo hice en Puerto Rico y también lo he hecho en el viejo continente con personas de buen corazón, de buena voluntad, dispuestas a ayudar al pueblo cubano. Y he estado consiguiendo recursos para ayudarles con alimentos, para ayudarles con ropa, a ayudarles con medicina, cosas que tanta falta hacen en Cuba. Aquí tiene dos libras de pollo, un paquetico de perro caliente, vayan poniéndolo ahí. Tiene por aquí ensalada, ensalada, un paquetico de sopa que es para prepararlo al momento. Tiene por aquí viandas, plátanos, esta va a ver ustedes. Dos paquetes de paguetis, vamos a poner las agujas aquí para que se vean. Cinco libras de azúcar, más viandas, malangas, papas. Para que le hagan algo, quisiéramos poder ayudar más. Dos botellas de aceite, un poco de vinagre, jabón de baño, un paquete de frijol, un paquete de chícharo, un paquete de detergente y diez libras de agua. Ay, cuidado, ¿qué sabe? Por eso le vino la agua. Esto es una ayuda, gracias a los hermanos que se encuentran en el vecino, que se han ido a la ciudad, que estamos dentro del país. Y entonces mandan para que nosotros, los activistas de la Unión Política de Cuba, podamos llegar hacia ustedes y aportar algo que verdaderamente... Con esta gente no se puede contactar. Sabemos que la vida es difícil. Agradecemos la ayuda porque no tenemos nada. Ok, muchas gracias. Este agradecimiento no es solamente para nosotros, es para la Unión Política de Cuba, que es la organización que le presta la ayuda. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, ustedes merecen más. Bueno, yo me siento muy agradecida por esta java porque en sí sí es verdad que la necesitamos. Y gracias a ustedes, a José Daniel, que me siento orgullosa de él, que siga defendiendo mi libertad. Y anda, te la voy a dejar aquí mismo, una java para la gente tuya. Detergente, dos sojas de cerdo, espagueti, y vinagre, y dos luras de frijoles, dos luras de frijoles, jabón, de baño, dos pomos de aceite, azúcar, azúcar, diez libras de arroz, que te las voy a dejar aquí en Majama. Gracias. Yo quiero darle las gracias a José Daniel, que gracias a él, vamos, se espera que se haga una cuba libre. Muchas gracias a ustedes, y que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias a ustedes y a José Daniel, que es el que lo está guiando también. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.